¡Ahí lo tenés, al pelotudo! ¿A mí? ¡Cacho! Vos sos cacho, ¿no? Sí. Nosotros somos tus tíos. ¿Te acordás? ¡Uuuh! ¡La puta que los parió! ¡Maricones! ¡Ahora van a ver! ¡Para que aprendan, hijos de puta! Escuchame, ¿la viste a tu abuela? ¡Eh! ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre, hijo de puta! ¡Padre, hijo de puta! ¡Para, no te caretees! ¡Para, escuchame! ¿La viste a tu abuela? ¿Cuál? Mi madre. La madre de tu mamá. ¡Será posible no saber lo que es una abuela! ¿Dónde está tu mamá? Pa' comprar comida. Bueno, escúchame. Cuando vuelva, que llame urgente a la casa el tío Sergio. ¿Cuál tío Sergio? ¡Uuuh! ¡Para, otra vez! ¡Para, el tiempo! ¡A punto de puta! ¡Son todos puestos! Ahora van a ver cuando nos pegan a la casa. ¡No podemos! ¡Ya!